Hoy, poniendo en marcha un nuevo Ministerio, acompañado con amigos, con funcionarios, con hombres que nos representan en la justicia, en el poder legislativo, en el objetivo de los supuestos, intendentes de todos los partidos políticos, fuerzas de seguridad de la policía, en este acto que tiene las características iguales que cada una de las pescaciones de un ministro, pero en esta oportunidad, por las dificultades de la época, va a ser con enormes expectativas y con enormes esperanzas.